¡Hey! ¿Qué pasa Game Maníacos? Mi nombre es MAPE y estáis viendo Abrelo Game y hoy vamos a jugar al nuevo juego de Hora de Aventuras, que lo tenemos para la Nintendo Switch. Han salido hace muy poco, hace como una semana y nada pues vamos a jugarlo. El audio aún lo tenemos en inglés pero se puede leer en español. ¡Dentro juego! Bueno, pues aquí tenemos el menú. ¡Cómo mola! ¡Hey! Quizás veamos otra cometa. Tío, espero que no. Creo que no estoy preparado emocionalmente para eso. ¿Te estás aburriendo algo? Sí, pero también es que tengo la batería baja. ¡Ah, vale! Mejor te vas abajo. Pero yo estoy desvalidísimo, ¿eh? Desveladísimo. Me quedo aquí a un rato. Ya me conoces tío, soy una super máquina de mirar estrellas. Podría pasarme... Pero esto va un poquito rapidito. Casi se me pasa. ¿Qué queréis desayunar? Ya están dormidos ya. No de nuevo. Bueno, si estén dormidos para el bebé, pondré agua en ellos y los levantaré. La inundación lo ha puesto todo muy chungo. Espera un poco. Puede que esto lleve un rato. Vale, esto es la pantalla de carga. Tenemos a Jake todavía que está durmiendo. ¿Pero qué? ¡Ostras! ¿Dónde están? ¡Bin! ¡Despiértate, hombre! ¿Qué pasa, tío? No me digas que se me ha vuelto a pasar el desayuno. Vimo se va a... ¿A que sí? ¿Qué demonios? No me pareces que estemos en mitad del océano, tío. Mira. Aquello parece el reino de hielo, o lo que queda. ¿Qué hacemos, Fin? Esto es super chungo. Super chungo de narices, diría. Más vale que investiguemos qué ha pasado. Espera, ¿dónde está Vimo? ¿Había bajado al fuerte del árbol? Nada, bastante bien. Se las apañará. Vayamos al reino del hielo, o lo que queda de él. Vale, pues tenemos que ir al reino del hielo. ¿Por dónde era? No, moriento muy bien. ¡Espera! ¡Ostras! Vaya bicharraco, ¿no? Y se pira. Necesitamos un barco más grande. ¿Como ese? ¡Ostras! Va a llevar casa, ¿no? ¡Uala! ¡Qué casualidad! Muy casual. Bueno, ¿sabes lo que dicen, colega? A barco regalado no le mires el diente, o algo así. Diría el refrán. Yo supongo... En fin, subamos al barco. Vale, pues parece ser que ya tenemos un barco. Vale. Pues al final no parecía tan... para tanto la barquita, ¿no? Ah, vale, vale. Vale, coleguita. Pues hay que coger cosas, ¿no? Por aquí, ¿no? A ver si podemos recoger la pelotita. No, la pelotita no. Vale, vais a ver qué es lo que hay que hacer. Vale, esta es la casa de ellos, ¿no? Se ha inundado por completo todo. Vale, pues vamos a coger las cajitas y las botellas a ver si nos dejan. Porque la pelota, la verdad que no. Vale, por aquí hay algo. Vale, a ver si esta botellita también nos deja. Ok. Por un momento la cosita parece sencilla, ¿vale? Otro barco. Y otro más. Me parecen de Chuchelandia, ¿no? ¿Por aquí se podrá parar? Vámonos. Vale, ya parece que estamos llegando aquí al reino de hielo, ¿vale? La cancioncita mola. Uh, mira, Gunther y los pingüinos, ¿no? Bueno, vamos para allá. ¿Dónde está la luz? Que creo que es hacia donde tenemos que ir. Esto va un poquito el entorro. Bueno, como siempre, ya sabéis, si sabéis algunos truquillos, algunas cositas, ponedlo en los comentarios. Ya estamos en el reino de hielo. Vale, el A es para desembarcar. Vale. Vale, ya estamos aquí. Vale, se puede saltar. Vale. X para la espada de Finn. ¡Wow! ¡Cómo mola! Y esto que resbala, ¿o qué? Yo, pingüinin. ¡Ey, el rey hielo! Vale, el rey hielo por aquí parece que... Simon, ¿cómo va eso, colega? Chicos, me alegro de veros. Sí, menudo marrón. Pero, ¿qué ha pasado aquí, tío? Mi reino está en ruinas. He perdido mi corona para siempre. Gunther y el resto de mis pequeños se ha desaparecido. En fin, lo que se dice, básicamente, el peor día de mi vida. ¡Wow! Vale, pero aparte de eso... ¡Wow! ¡Ostras! ¡Rey hielo, tranqui, tronco! Si lo arreglamos todo, aunque ni idea de cómo... ¿Qué? Mi seguro no cubre los daños del globo. Lo he mirado. Tío, este seguro que sabe algo de lo que ha pasado. ¿Tenemos que conseguir...? Vale. Sí, quizás es hora de apretarle las tuercas. Bien. Interrogatorio. Interrogación. Hora del interrogatorio. ¡Ey, hielo! ¿Qué ha pasado aquí? No podemos ayudarte si no sabemos por dónde empezar. ¿Cómo quieres que lo sepa? Ahora no tengo tiempo ni para eso. Bueno, para eso. Vale, manos a la obra. Nos lo trabajaremos por turnos. Es un tipo duro. Apriétale bien. Ah, vale, 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 vale. ¿Quieres subirte a nuestro barco? Cuéntanos lo que sabes y te haremos el primer oficial. Que sí. Ahora no, tíos. Me estoy descongelando. Tío, estamos perdiendo el tiempo. Habrá que ponerse duros. Vale, venga, pues duros. ¿Qué te pasa? Espadida y cuéntanos lo que sabes. Ey, hola. Vale, todo empezó cuando estaba intentando congelar algo. Lancé un rayo rápido y de algún modo fundí una cadena. ¿Eh? ¿Qué estaba haciendo? Parece que empezamos a progresar. Sigamos apretándole las tuercas. ¿Ves lo que pasa si me gabreas? Lo siento, tíos. Culpa mía. Cuando se fundió la primera pared, intenté volver a congelarla. Pero se derritió otra vez. Antes de que me diera cuenta, esto era todo agua. Y el nivel empezó a subir. La que ha liado el colegui. Ya casi estamos, tío. Sigue. 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 ¿Cómo? Perdona. Recuerda, tenemos que apretar en las tuercas por turnos. Vale. Ahora toca a Finn. Oh, come on, guys. ¿No estamos empezando a hacer calor? Dale a la lengua, rey hielo. Te lo voy a sacar. Lo siento, a mi corona le pasaba algo. En vez de congelar, lo derretía todo. He fundido todo mi reino. Yo lo he derretido yo. Estaba tan cabreado con mi corona que la lancé bien pensado. Quizás no fue una buena idea. O sea, que ha tirado la corona. Por eso no tiene la corona. Buen trabajo, Jake. Completamos el interrogatorio. Éxito. Vale, continuar. Misión cumplida. Parece que vamos a tener que buscar la corona. Primero tenemos que encontrar tu corona, rey hielo. Sí, si descubrimos qué pasa, lo solucionamos, podrás volver a tener. No sé bien pensado. Una finca en primera línea de mar no está nada mal. Tío, no vamos a dejar. Oh, sumergida porque tú quieras despazonar. Wow, que... Vale, vale, vale. Vale, cuando arroje la corona cayó sobre el iceberg. La última vez que lo vi flotaba hacia Chuchelandia. Si es que queda algo, ella después de esta... Vale, tiene que ir a Chuchelandia. Aquí las letras van taco de rápido, ¿vale? Encontré esto. Estaba atrapado en el hielo antes de... Bueno... Bueno, mejor lo voy a leer para mí porque si no, no... Leyéndolo en voz alta, al final voy más lento. Así que tenemos que buscar la corona del rey hielo, ¿vale? Creo que tenemos que ir para Chuchelandia, ¿vale? Voy a Chuchelandia, ¿vale? Vamos a tener que coger de nuevo el barco. Bueno, pues vámonos... Para Chuchelandia. Vale, en el menos podemos ver las misiones, ¿vale? Ahora mismo estamos aquí, en la isla del helado. Isla del helado. Vale. Vamos a Chuchelandia y a ver lo que tenemos que hacer por aquí. Bueno, por aquí podemos coger cositas. Vale, por aquí. Vamos a coger esto de aquí. A ver lo que nos dan. Vale. Ok, vámonos. Para Chuchelandia. Oh, oh. ¿Estos quiénes son? Oh, piratas. Lucha. Bananas. Ey, ¿qué le pasa a esos tipos? Vale. 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 Vale, pues... A por este. Vale. Usa un frasco de corazón de la mochila para sanar al héroe. Vale. 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 Fallo. Tío, ya lo sé. Prueba con la espada que te dio el rey hielo. Vale. Especial. Ataque. Objetos. Vale. Vale. Especial. Vale. Esta es la espada del rey hielo. Vale. Pues vamos a atacar. A ver. Vale. Con esta parece que nos hemos quitado ya uno. Preparado. Quedan tres. O esto tiene mala pinta. Vale. Bloquear con... Puede reducir en ocasiones neutralizar completamente los daños de un ataque. Vale. Venga. Esto es todavía el tutorial, ¿vale? Vale. Vale, 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 vale. Aplastamiento. Uh... El escudo. Vale. ¿Ahora qué? ¿Habrá qué atacar, no? Digo yo, ¿no? Toma. Toma. Vale. Dejó a hielo, creo, mejor, ¿no? Vámonos, colegui. Otro fuera. Ey, ey, ey. Bloquear. Bloquear. Vale. Vamos a probar el tornado. Toma, aguanta. Alucinado. Otro fuera. Preparando. Vamos a ver. Este viene ya a darnos. Vale. Ostras, ha pasado, ¿no? Ahora te vas a esperar con el... Espadita de hielo. Y... Chaka, chaka. Vale, pues ya tenemos a los tres derrotados. Victoria. Y subimos de nivel. Bonificación. Última del impacto. Bonificación. Y subimos de nivel también a Jade. Nivel 2. Veinte monedas. Vale, pues vámonos. Otra cajita. Y vámonos. Navegando hacia Chuchelandia. Parece que estamos ya cerca, ¿no? Por lo menos lo que se ve aquí ya. No, no. No vamos a cantar todo el camino ahí, ¿no? No, hombre. Eso probablemente se va a quedar muy rápido. Bueno, por aquí parece ya una casa. A ver qué casa es. ¿Sabe quién es? Hay que nos encontramos por aquí. De momento no me suena el tejado. Lady. Ey, ey, ey. Vale, vamos a ver el mapa. ¿Dónde estamos? Vale, nosotros estamos aquí. Y Chuchelandia creo que es aquí, ¿no? Vale. Vale, pues. Vamos a tener que salir por aquí ya. Creo que sí va un poquillo lento la navegación. Vale. Bueno, parece que ya estamos saliendo del reino de hielo. Navegar, navegar sin parar. Por lo menos a ver si podemos llegar hasta Chuchelandia. Espérate, espérate, espérate. Que por aquí no se puede pasar. Ah, nos hemos ido muy lejos. Estamos en el reino de fuego. Vamos. No. 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 A ver si por aquí hay una salida y no la hemos visto. Bueno, vale. A ver si es por aquí. Vale, pues parece que aquí está el reino de Chuchelandia, ¿vale? Nos habíamos perdido un poco, pero ya lo hemos encontrado. Y ya estamos en Chuchelandia, ¿vale? Bueno, pues ya estamos aquí. Ahora tenemos que entrar a ver qué es lo que nos espera dentro del reino de Chuchelandia. Y ya sabéis, si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle un like, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal. Y muy importante, darle a la campanita para que os lleguen las notificaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta otra. Adiós. Adiós.